bienvenidos sean a un vídeo más de un lugar en méxico nos encontramos aquí saludándolos desde el tianguis del automóvil el tapatío en tlaquepaque en esta ocasión vamos a ver que nos encontramos aquí en la calle 9 del tianguis del tapatío antes de iniciar quiero comentarles que aquí nuestro amigo memo cars si llegas a comprar un vehículo al hacer mención que lo viste en este canal un lugar en méxico vas a obtener un descuento vamos a dar inicio aquí con este honda civic que se ve muy bonito el auto y trae un tono gris oscuro que lo hace lucir bastante en pintura y carrocería se ve que trae muy buen trato chequemos a ver las características que ofrece este auto es un civic style 2019 es automático cuatro cilindros motor 2.0 el precio lo traen en 358 mil 500 trae un solo dueño factura original trae su carnet de servicios pues mire chequemos aquí este jetta es un jetta es el confort line es año 2016 automático de cinco cilindros trae 2.5 litros de motor el precio lo traen en doscientos treinta y seis ochocientos factura original dos dueños de tono está muy bonito miren si a ti eres de los que te gusta autos deportivos también aquí en la calle 9 vas a encontrarlos es un challenger 2015 es automático 6 cilindros trae motor 3.6 trae facturación abierta título limpio este auto lo vas a conseguir aquí en 398 mil 500 pesos trae 93 mil kilómetros pues aquí tienes esta opción si tú eres de los deportivos nos encontramos esta toyota en color negro está súper bonita es cuatro puertas vean hasta de todo muy bien muy detallada es una tacoma sport 2015 es automática es seis cilindros 4.0 litros el precio la traen en 420 mil 500 y trae placas de jalisco conozcamos esta camioneta familiar está muy bonita es muy amplia es de la marca for es un explorer sport es 2015 automática es 4 x 4 6 cilindros y la están dando en 385 mil 500 trae su título limpio diferentes modos de manejo conozcamos la por dentro miren está muy completa esta camioneta por el lado de ustedes la puedan ver trae quemacocos asientos en piel bien equipada ahora sí que aquí vas a encontrar la marca que más te guste vamos a ver esta terrain g mc es un motor que se ve en muy buenas condiciones muy bien cuidado es una camioneta semi nueva que se ve por todos lados muy bien es una terrain slt 2016 automática 4 x 2 trae su factura de agencia el precio la traen en 338 mil 900 pues aquí está esta opción una camioneta muy familiar chéquense este automóvil compacto es un fit lx es 2014 es estándar 4 cilindros motor 1.5 litros son automóviles ahora sí que pues bien ahorradores que se va a ver pues reflejado en tu presupuesto el precio lo traen en 163 mil 500 pesos trae factura original un solo dueño es eléctrico y rines conozcamos a este nissan es un nissan pues más conservador es un versa advance es 2019 estándar 4 cilindros trae el motor 1.6 su factura de agencia cámara de reversa y el precio lo traen en 213 mil 500 pesos hablado de autos sport es un mazda 3 2018 es automático 4 cilindros trae el motor 2.5 litros trae su factura original dos dueños llantas y batería nueva veamos aquí la parte de adentro está excelente cuenta con seguros y vidrios eléctricos mandos en el volante su tapicería muy bien cuidada trae quemacocos chequemos aquí la parte de atrás un auto pues bien cómodo y su tapicería sobre todo se encuentra con buen trato pues este automóvil aquí en la calle 9 lo vas a encontrar en el precio de 294 mil 500 pesos pues oigan miren aquí ya para cerrar el vídeo quiero comentarles que el dueño aquí de los autos que acabamos de ver en la calle 9 al hacer mención tú que vistes este vídeo en un lugar en méxico vas a tener un descuento después de haber visto varios modelos y marcas vamos a terminar con esta jeep está muy bonita novedosa muy compacta es una renegada de 2018 es automática 4 cilindros trae motor 1.8 litros trae su facturación abierta el interior de esta camioneta está súper bonita muy eléctrica asientos en piel lujosa así como se aprecia la parte de atrás es muy amplia a pesar de que es una camioneta compacta pues aquí tienes esta opción de esta camioneta que está muy bonita trae 62 mil kilómetros el precio incluye placas de jalisco y a tu nombre el precio la están dando en 328 mil 500 pesos te dejamos el número de contacto para que te puedan dar más información y hagas mención que vistes estos autos en un lugar en méxico y adquiere tu descuento en el 33 11 59 51 84 y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.